¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conoces, yo soy Iraksum Asiton y hoy te traigo un video muy interesante basado en mi experiencia. ¡Comenzamos! Cuando emigramos de nuestro país, muchas veces nos vemos en la obligación de dejar a nuestras mascotas atrás, lo cual resulta muy doloroso. Pero los que somos amantes de los animales, vamos a hacer siempre lo imposible para poder reencontrarnos con nuestras mascotas. Es por ello que te voy a contar cómo logré traer a mi mascota desde Venezuela hasta Uruguay. Además te contaré cuánto me costó traerla hasta Uruguay y te voy a contar además al final de este video con qué empresa te recomiendo que puedas traer a tu mascota este 2021 desde Venezuela. Cuando yo llegué a Uruguay, al poco tiempo, comencé a investigar empresas que me pudieran ayudar a traer a mi mascota. Pero para aquella época, los precios eran sumamente exorbitantes. Oxilaban entre 1.500 a 3.000 dólares. Aún lo siguen siendo, pero para la época del 2017 era bastante costoso. Y reunir esa cantidad de dinero acá en Uruguay me llevaría meses y quizás hasta años. De hecho yo les hice un video anterior en el cual les hablo. Si se puede vivir con salario mínimo en Uruguay, se los voy a dejar por acá arribita de este video para que lo puedan ver y puedan sopesar más o menos cuántos son los salarios. Y afortunadamente yo en Venezuela tuve una ONG junto a mi hermana mayor, sin fines de lucro, que se llamaba Poder Mestizo. Nosotras rescatábamos animalitos de la calle, le dábamos hogar transitorio. Y luego de que estuvieran bien, les buscábamos un hogar adoptivo. Una familia que los quisiera recibir, los quisiera amar, los quisiera adoptar. Y de tanto investigar, di con una proteccionista que se estaba encargando de apoyar, de ayudar a los venezolanos que habían emigrado a reencontrarse con sus mascotas. Honestamente no sabía cómo hacer los trámites, no tenía ni la menor idea. Pero al ver que ella estaba trabajando de esta manera y estaba ayudando a los inmigrantes venezolanos a reencontrarse con sus familiares, enseguida me puse en contacto con ella para saber qué tenía que hacer para iniciar todos los trámites y tener a mi mascota lo más pronto posible conmigo. Nora Kitty Tours fue la encargada de traer a mi mascota a Uruguay. Es por eso que si tú estás pensando en reencontrarte con tu mascota, te voy a contar cómo trabaja Nora Kitty Tours para que enseguida te pongas en contacto con ella y puedas lograr reencontrarte nuevamente con tu mascota. Primeros pasos para iniciar el trámite de migración de tu mascota. Contactar a Nora Kitty Tours. Una vez que hayas contactado a Nora Kitty Tours, ellos te aprobarán el presupuesto. Si tu mascota se encuentra en Caracas, Nora Kitty Tours lo busca en la puerta de tu hogar y lo lleva hasta el veterinario autorizado para que procedan a vacunarlo y desparasitarlo. Si deseas acompañar a tu mascota, también puedes hacerlo. El auto de Nora Kitty Tours cuenta con todas las medidas de seguridad para el traslado seguro de tu mascota. Te encarga de realizar todos los trámites correspondientes ante el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI, para que puedas emigrar con tu mascota sin ningún contratiempo. Es importante aclararte que el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el día lunes 14 de julio de 2021, prohibió la entrada de perros de más de 100 países donde la rabia aún se propaga entre los perros. Esta medida se debe a una combinación de factores, la pandemia y la falta de instalaciones para poner en cuarentena a los perros de manera segura y tres incidentes recientes de perros infectados que fueron traídos al país. Entre los países considerados de alto riesgo que puedan contraer rabia canina se encuentran Belize, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela. Si un país o una unidad política no se encuentra en la lista antes mencionada, no se considera de alto riesgo de importación de la rabia canina a Estados Unidos. Para consultar otros países del mundo que también tienen esta prohibición, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Por lo tanto, si el país en el que te encuentras no está en la lista de prohibición, lo que recomienda la CDC firmemente es presentar un certificado de vacunación contra la rabia, aunque no sea obligatorio para el ingreso a Estados Unidos. Sin duda quedé muy complacida con el servicio que me ofreció Nora Kitty Tours. Mi mascota llegó a Salvo, a Uruguay, ya hace dos años que está conmigo y es mi compañera de viaje y de aventura. Y del costo inicial que otras empresas me estaban cobrando, que oscilaban entre $1,500 a $3,000, les voy a contar que solo tuve que pagar $300 en aquella oportunidad para traer a mi mascota. Una diferencia muy notable que me permitió traer a mi mascota en tan solo un mes. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video, espero esta información haya sido de gran utilidad para todos los que quieran reencontrarse con sus mascotas. Quiénalas mucho, ámenlas mucho porque son nuestros fieles amigos. Les mando un beso muy grande. Nos vemos la próxima con un nuevo video.